Música Me encontraba afligido Necesitando de un amigo No había nadie a mi lado que me ayudara Al levantarme de donde estaba Yo pensaba que no volvería a estar de pie otra vez Hasta que tú llegaste Dios, con tu mano me limpiaste, me restauraste Y ahora sé que fue tu mano Tu mano me rescató Cuando estaba afligido Tu mano me liberó Cuando estaba destruido Tu mano me levantó Cuando estaba en el piso Tu mano me llenó Cuando estaba vacío Tu mano Sé que tu mano estuvo aquí Todos los días de mi vida A pesar de que no te vea Puedo sentir tu mano cubriéndome Cubriéndome No tengo por qué temer Si tú estás junto a mí Jesús, mi salvador Tu mano ha sido mi ayuda Tu mano ha sido mi ayuda Y tú me descartó Cuando estaba afligido Tú me liberó Cuando estaba destruido Tú me levantó Cuando estaba en el piso Tu mano me llenó Cuando estaba vacío Tu mano me llenó Tu mano me llenó Cuando estaba afligido Tu mano me levantó Tu mano me liberó Cuando estaba destruido Tu mano me levantó Cuando estaba en el piso Tu mano me llenó Cuando estaba vacío